Mi nombre es Horacio Moreno, originario de aquí de Zutepec, Estado de México. El licenciado Enrique Peña Nieto hizo un compromiso de ampliar la red de agua potable de los borregos a Zutepec y hasta la fecha estamos muy bien abastecidos de agua potable gracias al licenciado Enrique Peña Nieto. El licenciado Enrique Peña Nieto sí cumple sus compromisos.